El informe de ayer, de ayer que sale a eso de las seis de la tarde, la NAP anunció que hoy día los precios de todas las benzinas y el del diésel van a subir seis pesos con ochenta centavos por litro, mientras que el valor del gal licuado para uso vehicular bajaría tres pesos con cincuenta centavos por litro. ¿Qué ocurre con la bolsa de Santiago? El IPSA se registra a la baja con cero coma cuarenta y tres por ciento, mientras que el ICPA también a la baja con cero coma catorce por ciento. El Dow Jones también a la baja uno coma cero por ciento, mientras que el Nasdaq también menos tres coma dieciocho por ciento. ¿Qué pasa con el dólar? Bajó cuatro pesos con cincuenta centavos durante la jornada de ayer. El comprador ochocientos sesenta y un pesos con setenta centavos. El vendedor ochocientos sesenta y dos pesos. ¿Qué ocurre con el euro? Se cotiza novecientos siete pesos con cuarenta centavos. La unidad de fomento treinta y dos mil cuatrocientos dos pesos con veintiséis centavos. El cobre subió ayer un cero coma dieciocho por ciento en la bolsa de metales de Londres, se transó a cuatro dólares con veinticuatro centavos la libra y hasta ahora el metal rojo se cotiza a cuatro dólares con siete centavos la libra. El petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, subió cuatro coma setenta y cuatro por ciento el miércoles en Londres, donde el barril cerró a ciento siete dólares con treinta y dos centavos. A esta hora el barril de petróleo Brent cotiza en ciento cinco dólares con ochenta y siete centavos. Mientras tanto, Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó ayer seis por ciento, terminó a ciento cinco dólares con setenta y un centavos. Hasta ahora está bajando, cotizándose el barril de WTI a ciento cuatro dólares con doce centavos. Y la próxima semana el gobierno va a engrasar o ingresaría, hay que verlo, pero es probable que ingrese al Congreso el proyecto que crearía un fondo de mil seiscientos millones de dólares para moderar alzas desmedidas en las tarifas eléctricas. Según la Comisión Nacional de Energía, la inflación, el precio del dólar y de los combustibles obligarían a reajustar en cerca de un cuarenta por ciento las cuentas de la luz. Los detalles a esta hora con Joaquín Aguilera. Buenas tardes, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la crisis energética a nivel mundial ya es una realidad. De hecho, eso se ha graficado en Chile. Lo hemos visto, por ejemplo, en el precio del petróleo, el precio de la parafina y también el precio del gas. Una variable que había quedado exenta hasta ahora de aquella crisis es, por ejemplo, la tarifa eléctrica. No se había visto directamente el impacto de esta crisis energética en las cuentas de la luz. Sin embargo, eso podría estar por cambiar. La advertencia la hizo la Comisión Nacional de Energía, pronosticando que, en base a los cálculos que ellos han hecho al segundo semestre, las cuentas podrían reajustarse, escuche bien, entre un cuarenta y un cuarenta y cinco por ciento si es que no se toman medidas al respecto. ¿Cuál es la explicación que da la CNE? Hay razones que están presionando los contratos de energía entre generadoras y distribuidoras. Un cálculo que en realidad se hace cada seis meses, pero que hasta ahora había permanecido congelado. Y que en este caso está bastante presionado por el hecho de factores como, por ejemplo, la inflación, los altos precios del combustible a nivel mundial y también, fundamentalmente en el caso chileno, el precio del dólar que se ha descuadrado respecto de las expectativas que había en los últimos dos años. De hecho, el tipo de cambio fue fundamental para que finalmente el mecanismo que había permitido que estas tarifas permanecieran congeladas se agotara antes de tiempo. Este mecanismo fue aplicado en 2019 como una suerte de subsidio transitorio o préstamo hacia las generadoras por mil trescientos cincuenta millones de dólares, pero finalmente el precio del dólar más alto de lo que se calculaba en ese momento ha hecho que este fondo se agotara a comienzos de este año y finalmente provoque este inminente reajuste en las cuentas hacia el segundo semestre. Es lo que explicó el secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla. Desde fines del año dos mil diecinueve y hasta la fecha, los precios de la energía para las familias prácticamente no han variado, pero producto del importante incremento del tipo de cambio y del precio de los combustibles, durante el actual semestre se ha superado el límite máximo del fondo, que son mil trescientos cincuenta millones de dólares, lo que en la práctica significa que dicho mecanismo no podrá seguir estabilizando. Mil trescientos cincuenta millones de dólares entonces que inicialmente, cuando se estableció este, llamémosle subsidio transitorio, tenían que agotarse en dos mil veintitrés, dado el precio del dólar ya se agotó y eso implica que inmediatamente se activa el pago de esa deuda que se tiene con las generadoras y tendría que comenzar a pagarse ya a contar del segundo semestre. Ahora, en este caso el gobierno ya tomó nota, dijeron que la próxima semana se va a presentar un proyecto para justamente evitar alzas desmedidas. En las cuentas de la luz se va a establecer nuevamente un fondo, esta vez de mil seiscientos millones de dólares en una etapa inicial. Eso será durante este año y con el objetivo de mantener estabilizadas las cuentas eléctricas. Hacia adelante también se está pensando en un mecanismo más permanente que incorpore criterios de solidaridad y también eficiencia energética, tal como del actor subsecretario de Energía, Julio Maturana. Va a tener primero un régimen transitorio para, digamos, estabilizar los precios de la electricidad durante este año y después va a tener un régimen permanente en donde vamos a apelar a un sistema solidario en que los grandes consumidores, a través de un cargo cierto, sean los que generen un ahorro que permita estabilizar el sistema. Ahora, respecto al proyecto se conocen solamente titulares y visiones generales que son parte de las que recoge acá el subsecretario Maturana, pero esto indica que ya va a tener algunas complicaciones en su trámite en el Congreso donde ya han surgido algunos reparos. Por ejemplo, una de las que alzó la voz fue la senadora de la democracia cristiana, Jasna Proboste, que de hecho ha formado parte de estas reuniones que se marcan en el trabajo prelegislativo de estas medidas con el ministro de Energía, Claudio Huepe, y Jasna Proboste cree que acá no se puede volver a repetir la fórmula de un préstamo a las generadoras, un subsidio transitorio, finalmente poder postergar deudas con más deudas. Eso finalmente, dice, sería barrer el problema de ajo de la alfombra y aquí hay que ir directamente con un subsidio del Estado que se haga cargo de este endeudamiento acumulado a propósito del alza en las tarifas eléctricas. Esa postura también tuvo eco en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, donde el diputado Udi Álvaro Cárter levanta otro punto de atención. Acá dice el beneficio tiene que ser universal y el gobierno tiene que ver dónde pone los incentivos a la hora de discriminar a la hora de un sobreconsumo energético. No puede terminar siendo pagada por las familias más vulnerables y por lo tanto aquí se requiere avanzar decididamente en un subsidio. No se puede pagar la deuda con más endeudamiento a las familias. Este gobierno, cuando era oposición, hablaba de reconvertir las energías y mucha gente de clase media se rea convirtió en eléctrica. Ahora, castigarlos en la cuenta es completamente inaudito. Y ese punto probablemente va a generar alguna discusión respecto de quiénes son los beneficiarios de este fondo, de este aporte para estabilizar las cuentas y finalmente cómo se va a dar esa solidaridad entre quienes consumen más energía eléctrica con aquellos clientes que han demostrado una eficiencia energética, como lo ha denominado el gobierno. Ese punto lo relevó también la agrupación de consumidores Odecu, donde su presidente, Estefan Larenas, también señaló que esto debería ser focalizado, al contrario de lo que opinaba el diputado Cárter, considerando justamente niveles de sobreconsumo y también niveles de ingreso por familia. Se debe establecer un límite de kilowatts en los cuales las personas pueden ocupar. Los que sobrepasan un límite de no deben ser subvencionados. La focalización debe estar orientada a la gente de más bajo ingreso y a la gente que ha caído bajo la línea de la pobreza durante este periodo. Ahora, el gobierno ya ha podido aprobar proyectos que tienen que ver con fortalecer mecanismos estabilizadores para el precio de los combustibles, apuntando a las bencinas. También ayer se aprobó el fondo que viene a estabilizar los precios del petróleo, lo que va a apuntar al precio de la parafina. Y también la próxima semana se presentaría este proyecto respecto a las tarifas eléctricas a la espera de otro muy esperado que tiene que ver con la regulación del mercado del gas y que se presentaría ya en dos semanas más, según han adelantado hasta ahora, por parte del Ejecutivo. Nivaldo Daniela. A ver, si se habla de un subsidio, ¿significa que parte, digamos, del valor de la energía lo va a pagar el Estado, que tendrá que sacar los recursos de alguna parte? Pero tampoco puede ser eterno. Bueno, hay algunos países que aspiran a que esto sea eterno y después empiezan a tener problemas, digamos, con las cuentas públicas. En algún momento tendrá, no sé si la palabra es sincerar, pero en algún momento habrá que pagar el valor real de la energía eléctrica cuando se acaben los subsidios, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esa es la discusión que se ha generado. Cuando se aplicó esto en 2019, justamente para poder congelar las tarifas eléctricas, en realidad, más que un subsidio, era un préstamo hacia las generadoras que más adelante se iba a repactar o volver a pagar. Acá se estaría pensando en una fórmula similar. Esa es la crítica o la advertencia que ya han planteado, por ejemplo, en el Congreso la senadora Jasna Probosti dice que acá, en realidad, hay que subsidiar directamente lo que son estos mayores precios, lo que implicaría, por supuesto, gasto fiscal, 1.600 millones de dólares que habría que gastar de inmediato sin un futuro retorno. Ahí está la gran crítica y, por supuesto, el gobierno también ha dicho que aspira a que esto pueda convertirse en un mecanismo permanente donde también hay una cierta discrepancia respecto a dónde se ponen los incentivos. Por ejemplo, surgió mucho ayer la discusión respecto a la ampliación del proyecto para poder contener el precio de las parafinas. ¿Qué pasa con el impuesto al combustible? El gobierno ha dicho muchas veces que es un impuesto que viene a desincentivar el uso de combustibles fósiles, pero finalmente, si es que acá se carga la mano más a quienes consumen más energía eléctrica, que se entiende como energía más limpia, también podría haber un problema de incoherencia respecto a dónde se están poniendo aquellos incentivos. Ahora, uno se pregunta también cómo ve esto la industria, ¿no? La industria de la energía. Efectivamente, digamos, todo tiende a ir hacia la energía eléctrica y reduciendo el uso de combustibles fósiles, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los incentivos que se han puesto ahí? ¿Qué pasa si efectivamente las cuentas pueden terminar siendo en algún minuto fijadas? Fija, incluso por ley, que es algo que más de una ocasión algunos sectores han planteado. Sí, de hecho, hasta ahora quizás la principal preocupación por parte de la industria eléctrica tiene que ver con que finalmente las cuentas se paguen, tomando en cuenta que acá se está postergando deuda, lo que también se ve como una solución poco sustentable, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la ley de servicios básicos, donde un gran grupo de consumidores, de hecho de alto consumo también, finalmente acogiéndose a este beneficio, teniendo la posibilidad de pagar, según han dicho algunos estudios, finalmente han optado por no hacerlo. Eso todavía no llega a una solución, hay una deuda acumulada en aquello y son todos estos factores los que podrían llegar a acumularse en el segundo semestre, por ejemplo, personas que tienen una gran deuda acumulada y puedan ver, quizás por su nivel de consumo energético, un ajuste importante en sus cuentas, son probablemente factores que van a formar parte de la discusión legislativa de todas maneras. Y este proyecto ya se estaría ingresando la próxima semana, ¿se saben más o menos las características, los detalles que podría tener o los bordes que podría tener esta iniciativa, Joaquín, considerando, por ejemplo, que la senadora Proboste lo dice claramente que no se puede repetir una fórmula de préstamo, sino que ir directamente con un subsidio? Sí, no se conocen los detalles y de hecho la senadora Proboste probablemente levanta esta alerta porque ella dijo, se reunió con el ministro de Energía, Claudio Huepe, y quizás forma parte del diseño preliminar que está planteando el gobierno. Y de hecho, se condice con la fórmula que ha establecido, por ejemplo, en el proyecto para fortalecer los precios de la parafina, para contenerlos, que también es una suerte de crédito, como se le ha llamado, que finalmente apunta que más adelante, cuando los precios sean más favorables, pueda tener también un retorno hacia el Estado. Esa es finalmente la fórmula que se ha aplicado acá. De hecho, el gobierno ha evitado siempre hablar de subsidios directos durante esta administración a la hora de también establecer beneficios directos. Y habrá que ver si es que finalmente ceden a esa petición del Congreso. Probablemente va a haber una resistencia muy importante ahí respecto a que esto finalmente lo paguen los consumidores, pero ese sería a priori el plan que tiene el gobierno, volver a establecer una fórmula de subsidio transitorio o préstamo a las generadoras por este monto de 1.600 millones de dólares. Gracias, Joaquín. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir con información económica, pero nos escriben porque hay problemas en la línea 1 del metro. La información que se ha entregado es que una persona habría bajado a las vías en la estación Unión Latinoamericana y el servicio de San Pablo hasta la estación Universidad desde San Pablo a Universidad de Chile está con problemas. No hay información, pero la línea 1 al menos tiene los trenes detenidos en su totalidad en algún momento. No sé si esto se ha reanudado. Si los auditores nos pueden escribir, ideal, por ahora, personas en la vía. Sí, esa es la información que se ha entregado. Personas en la vía y eso habría provocado que separara, digamos, la circulación de trenes en la línea 1 del metro. Nos escriben, por ejemplo, ya van, si esto fue como, fue antes de las 8, un poco antes de las 8. Para los dominíconos, dice, y Universidad de Chile, San Pablo, Estación Central. ¿Qué pasa en el metro? Nos preguntan. Mi hijo está en él y avisaron que solamente para en los dominicos, Universidad de Chile, San Pablo y Estación Central. Estamos atentos por si hay servicio disponible en línea 1 solo entre San Pablo y Estación Central, perdón, no es la línea, entre San Pablo y Estación Central y entre Universidad de Chile y los dominicos por persona en la vía. Esto lo acabo de informar el Twitter del metro de Santiago. Servicio de línea 1 disponible, solo insistimos, entre San Pablo y Estación Central y entre Universidad de Chile y los dominicos. Vale decir que entre Estación Central y Universidad de Chile, ahí está la Unión Latinoamericana, personas habrían bajado a la vía o una persona habría bajado a la vía y por eso está interrumpido el servicio del metro en ese tramo. Entre, por lo tanto, entre Estación Central y Universidad de Chile, porque disponible, dice el metro, entre San Pablo y Estación Central, entre Universidad de Chile y los dominicos y esto es por una persona en la vía. Estación Unión Latinoamericana, una persona se habría, habría bajado a la vía o lanzado a la vía, no tenemos claro exactamente qué ocurrió, pero está el servicio del metro acotado o restringido a lo que señalábamos anteriormente. Y vamos a retomar la información económica. La Sala de la Cápara de Diputados y Diputados ratificó el criterio del Senado y despachó a ley con respaldo unánime el proyecto que inyecta 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, el FEP. Con este aporte, el gobierno pretende estabilizar la parafina durante los meses de invierno con un subsidio que podría llevar el precio a cerca de mil pesos por litro en la región metropolitana, un valor similar a lo que se pagaba en febrero por ese combustible. Así lo explicó la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, quien aseguró que los 40 millones de dólares son suficientes para tener cobertura hasta septiembre. Las simulaciones indican que el crédito que se está dando, que es de 43 pesos, podría llegar a 277 pesos por litro en el momento en que esto se active y esto dura hasta fines de septiembre, no por 12 semanas, ¿sí? Sin embargo, manifestaron dudas respecto de las proyecciones del Ejecutivo y dijeron que el monto no es suficiente. Así lo afirmó el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, quien señaló que el cálculo no contempla la realidad de las distintas regiones, junto con lamentar que la rebaja no sea superior. El 37% del uso de la parafina es para la región metropolitana. Yo le dije ayer al ministro que el invierno, claro, puede que a fines de agosto termine en Santiago, pero el resto del país continúa el invierno y eso significa que le faltan al menos 10 millones de dólares más a este fondo. ¿Quién le dice que el precio de mil pesos es un precio efectivo? En el oficialismo, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, que comparte la Comisión de Hacienda con Mellado, defendió la política del gobierno en materia de incremento de precios y aseguró que hay completa disposición a seguir complementando este fondo de estabilización de los precios del petróleo. El gobierno pasó de 750 millones, el máximo del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, a 1.500 millones. Lo duplicó. Y si el precio de la parafina internacional aumenta y el fondo se hace insuficiente, el gobierno, al igual que lo ha hecho con todo esto, alza de precios, está disponible para poder inyectarle más. Este proyecto tuvo un amplio respaldo en la Cámara y también en el Senado, quedó en condiciones de ser promulgado como ley de la República.